Música Los datos del mes de julio son unos datos que objetivamente son positivos, porque estamos hablando de 3.673 personas que han encontrado un empleo y por tanto ya no están en esas listas de paro registrado. Pero sí que es cierto que lo único que nos hacen es decir que tenemos que seguir trabajando porque no podemos olvidar que, aun siendo un dato muy positivo, aún tenemos 189.000 personas que se encuentran pendientes de encontrar un empleo. Sí que es cierto que tenemos que hacer una valoración global y en esa valoración global las tasas interanuales, tanto de tasas de desempleo como en afiliación a la seguridad social, son muy positivas. Es decir, que se está marcando una tendencia que lleva prácticamente dos años ininterrumpidamente subiendo. Eso nos hace sentir que las políticas van teniendo resultados, que las políticas habrá que intensificarlas en algunos aspectos, pero que el objetivo cada vez lo tenemos más cerca. Tenemos también un dato que quiero destacar porque es muy positivo, que son 241 personas más que se han dado de alta como autónomos. Eso, al fin y al cabo, refleja el dinamismo de la sociedad, personas que han decidido emprender su forma laboral y, de alguna forma, nosotros también tenemos que incluirlos en nuestros objetivos. Por eso, y a partir de ahora, hay dos objetivos muy claros. Seguir trabajando en esta línea, que haya más empleo, seguir trabajando por un empleo de calidad, es decir, que tanto mejoren los contratos, tanto en tiempo como en definidos o indefinidos. Es decir, no solamente queremos trabajar por el número de contratos, sino que estos contratos sean de mayor duración y, como les digo, de mayor horas e indefinidos. Además de esta parte de calidad, yo quiero insistir en esos trabajadores autónomos. Por eso, nuestras vías van a ser de dos tipos. Una, a través del diálogo social, del acuerdo político, en el que vamos a trabajar por empleo en general, y una específica, una estrategia específica para los autónomos. Los autónomos tienen una complejidad diferente. Muchas veces, desde el momento que necesitan o que deciden ser autónomos, necesitan un asesoramiento y hay que hacer, de alguna forma, un apoyo a lo largo de su vida laboral. Por tanto, estrategia para el empleo, con todos los colectivos, y estrategia específica para los autónomos. ¿Cómo se va a intentar reducir esa tasa de temporalidad, que al final es muy elevada de cada futuros meses? Dentro del diálogo social tenemos una estrategia que vamos a empezar a trabajar, y esa, necesariamente, pasa por esas condiciones. En Castilla y León, ahora mismo, nuestras tasas de temporalidad son inferiores a las del resto de España. Por tanto, tenemos más contratos indefinidos, pero insistimos en que el que tengamos más no quiere decir que hayamos llegado al tope. Tenemos que seguir fomentando, de alguna forma, que todas esas empresas que deciden que sus trabajadores tengan un contrato indefinido, nosotros podamos desde la Junta de Castilla y León apoyarles. Esa va a ser una de las líneas. Y, además, tenemos en este momento algo favorable. Y es que, esta vez, los datos del paro registrado han sido, como les digo, muy buenos en todos los sectores. Cuando hablo de todos los sectores, digo en servicios, digo en agricultura, digo en construcción, y digo en industria. Y la industria es de los más estables que podemos tener. También se ha distribuido uniformemente por provincias, en algunos se ha disminuido más que en otras, y por todos los colectivos, esos que nos preocupan especialmente, como son los jóvenes, los parados de larga duración o las mujeres. Por eso, estos datos nos hacen pensar que esas líneas que nosotros llamamos estrategias, porque tienen bastantes caras, podríamos decir, es la forma de trabajar. Por eso, dentro de esa estrategia, pues se hablará de cantidad y se hablará de calidad. ¡Gracias!